Ok, Benny the Butcher, The Butcher Coming, integrante del sello Crew Griselda, está de vuelta con su último proyecto Burden of Proof, en colaboración junto con Hitboy, un productor que ha tenido un año súper prolífico, bueno, al igual que Griselda, pero el año de Hitboy es únicamente comparable al de The Alchemist, porque estos tipos han estado sacando proyecto tras proyecto tras proyecto, Hitboy colaboró con Nas para su álbum King's Disease, al igual que con Big Sean para su álbum Detroit 2, también colaboró para From King to a God de Kong with a Machine, igualmente integrante de Griselda, así que este es su último proyecto, junto con Benny, y ojito que hay bastante tela que cortar. A ver, el primer punto llamativo para mí del proyecto es que no suena igual a nada que ha sacado Griselda durante todo el año, que suena más distinto a esa crudeza y a ese frío del boom-bap grimy clásico de New York, que es un elemento del cual Griselda está capitalizando totalmente, no nos vamos a engañar. Sentí el sonido de este disco mucho más cálido, obviamente con estos bajos pastosos y acuáticos clásicos del sonido de Hitboy, ¿no? Pero esto se nota más que todo en beats como el de Sly Green, que me fascinó, todo el tema es un shoutout a un cap o un gángster de New York, esto es coke rap, como todos sabemos, no nos podemos esperar otra cosa. Pero el beat me fascinó porque tiene una guitarra eléctrica súper colorida, alucinante y trippy, junto con un layer de órgano abajo que la apoya súper cool, y todo el beat se siente como una cachetada tras otra, tras otra, tras otra, y me mató la estética, brother. Ni me hables de la energía y la actitud de Benny The Butcher durante todo el tema, que es demasiado parte rostro, especialmente en barras como esta. Soy el rockeador de camisas Christian Dior, siempre llevo los vlogs puestas, el único rapero que prosperó en la era de Tupac, después tiene barras como I let the bitch slide, her attitude fake, but her body real, I'm on point when my enemy's not, I shoot with nobody around me like a penalty shot, boom, 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 no, Dios mío, toda la energía está a tope. Otro beat que me pareció un gran highlight, obviamente tendría que ser el primer tema, Burying of Proof, que tiene unas trompetas bastante celebratorias, bastante cálidas, que unida con los versos de Benny The Butcher da una sensación súper cool, sentimos a Benny con las medallas colgando encima. También otro punto que me llamó la atención en el tracklist es New Streets, que tiene un beat con un sample vocal bastante pacífico, sereno, un beat bastante soulful, donde Benny se queja sobre los raperos que romantizan la vida del dope dealing y no le muestran como el lado turbio a los niños que pueden estar escuchando estos temas, ¿no? Esto se nota muchísimo en estas barras que me encantaron que dicen, confía en mí, hay dos lados, uno glamuroso y otro escandaloso, estos síntomas de abandono hemos sufrido muchos daños, yo era como tú, no comprendía o entendía, las pérdidas se convirtieron en dolor y después se convirtieron en ventajas. Entonces sí, digamos que trata de esclarecer toda la fotografía sobre lo que involucra ser un gangster y un hustler. Otro punto que me conmovió mucho también tendría que ser Trade It All, que tiene unos tonos bastante místicos, un poco sutiles durante todo el beat y un sample vocal chopeado de una forma muy cool. Acá también vemos a un Benny muy vulnerable comentando que todo esto de la fama, el éxito, el dinero, ha tenido su costo, que perdió a su hermano, ha perdido amigos de toda su vida, ¿no? Y él comenta básicamente que le gustaría intercambiar todo el éxito, todo el dinero que tiene por volver a ver esas personas y compartir con ellos. Esto se nota en barras como estas que dicen, le vendí mi historia al mundo, así que todo lo que puedo comprar vino por la pérdida de mi hermano y todo el dolor que he absorbido. Me gustó, la verdad me gustó que jode, este son el tipo de puntos en los discos de coke rap donde los raperos se sensibilizan y se van por un camino mucho más vulnerable y son puntos que aprecio muchísimo en este tipo de proyectos. También siguiendo por estos temas más sentimentales tengo que comentar, obviamente, Thank God I Made It, que es básicamente un tema en honor a su madre, también añora mucho a su hermano en este tema, es súper vulnerable y sentimental, me gustó que jode. También tiene un sample bastante gospel con unas vocales súper agudas que le quedan mega bien y el coro de Queen Asia no me mató, pero me pareció un buen detalle. Luego, para comentar las jugadas más seguras de parte de Benny en este disco, obviamente tengo que comentar el featuring con los miembros de Griselda, West Saigon y Conway The Machine y este tema me gustó que jode, es de mis favoritos del disco. Durante todo el beat vamos a ver un sample vocal que le da una vibra súper formal, sombría, seria, ellos hablan sobre todo lo que les ha costado llegar hasta donde están, me conmovieron mucho las barras de Conway The Machine, es mi verso favorito sin duda. Hove me dijo, tú eres el hombre, estoy siendo reconocido por el GOAT, el mejor de todos los tiempos, pues incluso estreché la mano de Beyoncé, esta historia le trajo lágrimas a los ojos de mi prometida, no sé si es porque mi shorty es demasiado fan de Beyoncé o porque ella se dio cuenta en ese momento que yo soy el motherfucking man, soy el motherfucking hombre en esta jodida y todo el flow y la forma en como fluye Conway denota demasiado carácter, autoridad, seriedad, es como tipo está mirando para arriba, está consciente de su puesto, no va a mirar más nunca su pasado oscuro y está orgulloso de todo lo que ha logrado y me pareció un sentimiento súper súper bonito. La verdad antes de todos estos proyectos Conway The Machine no era de mis favoritos, pero el tipo ha estado escalando demasiado, demasiado y ojo con lo que está haciendo. Y bueno, West Saigon no tiene verso, él se encarga del coro, buena decisión porque sabemos que no es el mejor liricista de todos los tres, pero su voz bastante nasal, aguda, llamativa, obviamente siempre se roba la atención. Luego, siguiendo por estas jugadas seguras, tengo que comentar One Way Flight, que tiene un featuring de Fred Gibbs, igualmente featuring clásico de todos los integrantes de Griselda, el tipo estuvo en Pray for Paris, estuvo en From King to a God y obviamente tenía que estar en el disco de Benny, pero te digo algo, buen feat, estética coke rap, aunque los versos de Benny acá se sienten un poco más humanos, habla sobre decisiones que ha tomado en su vida que no tienen vuelta atrás, el tema en general me conmovió que jode, me gustaron mucho estas barras en el verso de Benny. Como yo lo predije, mi persistencia puso mi nombre en todas las listas, tuve un brick, o sea, como una panela de coca, no sé cómo decirlo, antes que a rack, a rack como un fajo de dinero, ¿no? Como ese dope boy de Memphis, sobreviví a todas las amenazas de muerte y three felony convictions, o sea, como tres acusaciones de delitos. Luego dice, ¿qué significa un escenario si no un micrófono y la voz de un poeta? ¿Qué es más importante, la flor o el suelo que la hizo crecer? Me gustan mucho estas barras, se quedaron resonando en mí, y el verso de Freddy se va por un camino muchísimo más sarcástico, humorístico, el tipo es una fucking joda, y tiene barras como que yo controlo el OnlyFans de mis bitches, I got computer work. Y bueno, hablando del tema con el featuring de Rick Ross, me pareció uno de los temas más prescindibles del disco, al igual que el tema que tiene un featuring de Dom Kennedy, especialmente el de Rick Ross, porque después de las primeras cuatro barras se me hizo súper monótono, aburrido, y la instrumental tampoco colabora mucho, simplemente, sí, se me hizo muy plano y tasteless el tema. Así que ya habiendo hablado de todos los puntos que me llamaron la atención, es hora de las conclusiones generales. A ver, lo que les digo, aprecio muchísimo, muchísimo que Benny y Hitboy se fueran por otro camino. Mi mayor crítica de Griselda siempre había sido la monotonía, todos los temas me sonaban igual, pero esto este año ha cambiado mucho. Pray for Paris tiene su estética, From King to a God tiene la suya, y Bottom of Proof también se va por otro camino. Siéndoles sinceros, al principio yo estaba bastante escéptico en cuanto al hype que rodeaba a Griselda, los veían como unos dioses, Ah, están reviviendo el boom-bap, lo mejor, pim-pam, las barras, la locura. Y a mí ciertamente me sonaba todo igual, rap mafioso, coke-burst, tengo este plug, tengo esta bitch por acá, pasé el brick por Miami, tengo 200 keys, después tengo 20 millones, pa, pa, pa. Honestamente, todo me tenía saturado, pero estos tipos han estado empujando esa barrera, empujando esa barrera, y me han demostrado de que no, de que sus capacidades artísticas van mucho más allá, y que tienen mucho terreno que explorar, y eso yo lo admiro muchísimo, porque literal, me callaron la fucking boca. Ciertamente, este disco no lo disfruté, igual que Pray for Paris y From King to a God, no nos vamos a engañar, las barras no me convencieron tanto, no es tan psicótico e hipnótico como Pray for Paris, y esos loops de piano súper dementes que tenía, tampoco tiene el liricismo y el flow, y esa atmósfera gritty, súper dark, de From King to a God, y también, honestamente, yo esperaba más liricalmente, porque de todo el combo de Griselda, Benny es el que siempre ha tenido los mejores feats, siempre sobresale, siempre viene con los quarter balls, las barras memorables, y acá, quedé un poco decepcionado, sentí que su escritura pudo haber estado muchísimo más alta, así que, esto sería todo por hoy, y le voy a dar una puntuación de 7 de 10, a Burden of Proof, de Benny the Butcher, integrante de Griselda. Yo soy Rodrigo Romero, suscríbete, comenta, dale me gusta, activa la campanita, toda esa vuelta, y nos vemos en la próxima edición. I'm a Christian Dior, shirt rocker, too black wearer, the only rapper that will trap in the Tupac era, I'm a product of the Project Calif, and the pack, Nussles and Biggs, holy shit, ahí se vio en el punto, mi hermano, na, huevo, na. 제가 so Vic, corte.